¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Os quiero recordar que falta muy poquito para ese gran sorteo en el canal. No vamos a llegar a los 3.000 suscriptores por muy poco, ya tiene que pasar un milagro para que sortee el Jurassic World Evolution, pero no preocuparos porque llegaremos tarde o temprano y habrán más sorteos. Pero dentro de unos días, la semana que viene, haré el pedazo de sorteo, así que ya podéis estar suscribiendo y comentando para poder participar, porque sí que voy a sortear al 100% los 3 packs de billetes, así que mucha suerte a todos. Y ahora, antes de enseñar esa pedazo de estrategia tan curiosa que la vamos a probar en el asalto de fichas de potenciadores del miércoles, se me olvidó, entre que el juego ha estado en mantenimiento y todo, se me olvidó agradecer a la alianza y cobrar dos pedazos de incubadoras de nivel 9 y nivel máximo, nivel 10. Así que comenzamos con la incubadora de nivel 9, ¡qué belleza! ¡Mirad qué chula está! Y nos da ADN común de Astegosterix. Seguimos con Stigimologs, generación 2, y vamos ya, creo que con los raros. Delta para Aloraptor, que viene bastante bien, sobre todo para torneos de fines de semana, donde se puede usar legendarios. Dracorex, y vamos con el épico, epicazo Stigimologs. Bueno, caballeros, ha llegado el momentazo. Incubadora de nivel 9, que la subimos a nivel 10. Aquí se muestran los máximos colaboradores. Es que, ¡qué barbaridad! Vamos a cobrar las recompensas de cada misión pequeñita, mirad todo lo que da en monedas y billetes. Así que, gracias a los que estáis en pantalla, Ginieto, Horacio y JK Ilegible, por conseguir ser los máximos colaboradores de esta incubadora de nivel 10. Que es la máxima incubadora que podemos conseguir. Pero mirad qué guapa está, que hemos conseguido esta incubadora de nivel 10, que es lo máximo en la Alianza. ¡Qué belleza de incubadora! ¡Qué colores más lilas, púrpuras! ¿Qué nos da Miragaya? Casi 3.000 de ADN. ¡Qué barbaridad! Por eso luego vemos Miragaya de niveles 30, Porus Raku para el Porusaura, Postosucus, ya estamos con los raros, Carnotaurus, que nos viene muy bien para el Purutaurus, para torneos épicos, y después tener el legendario Carnotarcus, que nos viene genial para los asaltos máster, porque tiene ese contraataque y armadura. Y vamos con el épico, epicazo Purutaurus, que lo podemos seguir sumando ADN, 600 de Purutaurus, pues hoy os traigo un vídeo con una estrategia que lo va a petar en futuras actualizaciones, porque estos ataques, que han implementado nuevos en la última actualización, van a predecir un futuro en el juego que va a cambiar el meta actual. Y es que tenéis que ver en combate a esta bestia parda que creamos ya mismo. Pues mirad, es una especie de anfibio, tiene una boca como si fuera un teleñeco, como un perro, gato, con pelo, ese. Está muy guapo y a su vez da miedo. Mirad cuando abre la boca, madre de Dios, es un teleñeco. Pues para crear a este Entelocops o Entelochops, que lo va a petar en futuras actualizaciones, ya lo veréis, tendrá unos híbridos brutales, así que ir a por él, para hibridar a este híbrido épico, que es tan solo épico, necesitamos Entelodon y Moskov a niveles 10. Y nos da este híbrido que causa furor hoy en día, porque ya viene con una velocidad de 126. Y tiene una variedad de ataques descomunal. Desde golpe de superioridad, que es uno de los mejores ataques básicos que hay, que elimina distracción, hace daño por uno y reduce al rival un turno 50% de velocidad. Este golpe es brutal para acabar con criaturas más veloces que tú, como un Indoraptor generación 2. Además, tiene impacto de decelerador, furia mutua y devastación vengativa destrozadora. Y es que estos dos ataques que acabo de comentar, impacto vengativo de acelerador y devastación vengativa destrozadora, vienen con un nuevo modo de combate que se llama venganza. ¿Veis que tienen ese icono de la llama debajo? Y es que si lo utilizamos, estas criaturas hay que utilizarlas justo cuando muere uno de nuestro equipo. No hay que utilizarlos al principio, porque si lo utilizamos al morir uno de nuestro equipo y esta entra en escena, pues se va a activar la venganza, mejorando sus ataques y haciendo criaturas destructoras y devastadoras en combate. Por ejemplo, el impacto vengativo de acelerador, que de por sí, si entra normal y no se activa la venganza, lo que haría es daño 1,5 y restar la velocidad un 50%. Pero si entra con venganza porque ha muerto un compañero, entra cabreado y lo que hace es restar la misma velocidad un 50% durante dos turnos, pero hace daño por dos. Fijaros la barbaridad, un daño por dos es una multiplicación bastante descomunal. Si lo sumamos con una furia mutua, bueno, en el siguiente ataque esto da miedo. Y es que además tenemos devastación vengativa destrozadora, que sabe que es un ataque que destruye escudos, hace daño por dos y atraviesa blindaje, pero tiene un retraso de uno. O sea que no lo podemos utilizar todos los turnos. Un turno sí, un turno no. Pero si entra con venganza, podemos estar todos los turnos pegando con el mismo ataque. Daño por dos destruyendo escudos y blindaje. Una barbaridad. Además tiene dos pasivas que es inmune. A ralentización no le podemos bajar la velocidad, pero él sí que la quita. Uy. Y inmune a aturdimiento, no lo podemos aturdir. Para ser un híbrido épico, ya está bastante bufeado más que los legendarios. Hay legendarios que se quedan os soletos. Y si nos vamos a la Jurassic World Alive Fiel Gear, donde nos dice todos los datos de todos los híbridos y dinosaurios, podemos verlo que a nivel 30 nos viene con una salud máxima de 5.105, la velocidad de 126 y una armadura del 20%, que ya de por sí aguanta bastantes impactos. Y el daño de 1.337, que siempre estaría pegando del por dos si entra con venganza, que serían unos 2.700 sin crítico. Tiene una probabilidad de crítico del 5% y todavía no está catalogado en un tier. Aún no hay votación, pero ya os digo que este se pondrá de Apex para arriba, si no lo ponen más. Y cuando tenga un híbrido, será descomunal. Yo os recomiendo dejarlo en nivel 15 de momento por si meten un híbrido en la siguiente actualización. Pero si lo veis muy bueno, caso como la Carbonemys, que es un épico y no es híbrido, por ejemplo, sí que os recomiendo subirlo, porque en torneos de fines de semana que nos piden épicos, este entra en el equipo sí o sí. Y es que sé que hay muchos más, pero este sería el equipo fiable al 100%, el mejor equipo de épicos para torneos de los fines de semana. Sobre todo, la estrella, el Cristiano Ronaldo, el Messi del equipo, es el Entelocops, porque él está en el banquillo. Está esperando el momento de que uno de sus compañeros caiga en el terreno de juego y este cuando entra, entra con venganza en dos habilidades. Y por el caso, que ya tiene 126 velocidad, si en el caso no tuviera velocidad, si contamos que tiene armadura, os recomiendo usar Furia Mutua, porque en el siguiente ataque vais a hacer el golpe por dos, más la Furia Mutua, que os aumenta el daño un 50%. O sea, vaya barbaridad de combo, que se puede montar el cabronazo este. Así que vamos a probarlo más o menos en un equipo del mismo nivel y además muy tanques con mucha salud en este asalto de golpe de defensa, en el que vamos a conseguir 25 fichas de defensa, que os recomiendo que lo hagáis. Y ahora después lo vamos a probar en la prueba de habilidad que hay de la semana, que es mucho más difícil, con niveles 20 y en Milocefalosaurus. Mirad, aquí tenemos el Entelocops con esa llamarada abajo apagada. Solo se activará en el momento que muera uno de nuestros compañeros. Vamos a empezar con el Lico Gamma, que el combo es que se puede intercambiar automáticamente. Así que vamos a intentar hacer mucho daño de principio, ya que tenemos más velocidad. Y en el siguiente golpe, si sobrevivimos, porque el Brachiosaurus tiene devastación por dos. Si sobrevivimos, aunque nos quiere restar velocidad seguramente, podemos sumarnos nosotros también velocidad. Si sobrevivimos, usaríamos devastación y huida, que hacemos daño por dos y nos intercambiamos con el siguiente, ahorrándonos un turno. Quizás nos interese la distracción debilitante, para que no nos meta un meque muy gordo, porque el Brachiosaurus también es muy decente para usar en torneos épicos, porque hace mucho daño. Si tiene mucha salud, mirad lo que mete de por sí, con un golpe de superioridad, nos ha quitado la velocidad. No sé si aguantaremos el siguiente, el siguiente embiste, pero vamos a intentar hacer la devastación y huida. Creo que nos va a matar. Vaya pedazo, bicho, el Brachiosaurus. Pero nos da igual por qué han muerto, y aquí utilizamos esa estrategia. Se acaba de activar la venganza, como el motorista fantasma. Entra en llamas, está ardiendo. Está en llamas, está caliente. ¡Dale sabor latino! El Entelocop entra ya con las habilidades de venganza activadas, así que vamos a meterlo. Además, que me da miedo. Tiene pelusas, no tiene ni plumas ni pelos. Mirad cómo arde, arde en furia. Y ahora, pues, para evitar que nos reste velocidad con un Bramido, nos interesaría usar el impacto vengativo. Si fuera otro caso, que fuera más rápido todavía, el rival, si fuera más rápido, usaríamos furia mutua, aguantando el primer impacto y en el siguiente reventando. También sería una opción. O todos los turnos estar pegando por dos. Pero como el Brayosaurus tiene tanta salud, pues no le bajamos la vida ni para Dios. A ver, os recomiendo, si lo vais a utilizar, bostearle en daño, porque veo que tiene el daño bastante flojito. También lo tengo en niveles bajos, lo tengo en nivel 14. Vamos a quitarle velocidad. Con la venganza. Toma topazo. Piedad. Lo matamos seguro. Y vamos a ver el siguiente contrincante. ¡Está en llamas! ¡Está caliente! ¡Dale sabor latino! Y vamos a seguir probando la estrategia del Entelocops para que veáis que aún así, entrando con esa venganza, podemos derrotar a un rival de más nivel que nosotros. Y sobre todo, seguimos con el Indominus Red Generación 2 para que veáis que en los torneos épicos este supera a su primo legendario. Y es que está en tier tirano. Así que vamos a ver. Depende mucho de quién nos toque primero en esta prueba tan complicada que nos ha planteado Ludia a día miércoles. El fin de semana habrá otra que será aún más difícil. Eso sí, no nos pone restricciones, pero solamente podemos utilizar 3 criaturas. Así que, bueno, nos dependería sacar primero el Indominus Rex porque no sabemos quién sale del rival. Y la estrategia del Indominus Rex nos da igual porque nos vamos a bufar sea con el camuflaje o con la furia mutua. Tenemos aquí a nuestra amiga la Titanoboa. Que nos puede hacer 1.600 de daño con la devastación precisa. Nos va a quitar el camuflaje. Así que camuflaje no podemos utilizar. Pero furia mutua sí. Nos hace una desaceleración. Dios, qué guapa está la animación. Abrázame, hazme tuya. La Titanoboa está... Así que usamos furia mutua. Aumentamos la velocidad. Tenemos la ventaja. Y ahora es nuestro momento. No va a hacer nada. No creo que se vaya a intercambiar. Aunque si se intercambiase nos da igual. Lo matamos. Bueno, vamos a extinguir a la Titanoboa. Mirad, 3.500 de daño. Que no llego a nivel 20 con el Indominus Red Generación 2. Pero porque todo el ADN lo suelo invertir en el legendario Indoraptor Generación 2. Nos sale el Porus Aura. Que este sí que da miedo. Porque lo que va a hacer es devastación instantánea. El muy cabroncete. Y va a pegar sí o sí. ¿Qué podemos hacer para aguantar ese daño de 2.200? Pues jugárnosla al camuflaje. Porque si no nos mataría el Indominus Rex. Así que gasta la devastación instantánea. Y el camuflaje no vale para nada. Esto me pasa siempre en los torneos y en todos los lados. No, no sé para qué vale el camuflaje. A mí no me vale. ¡No! ¡Maldición! No me funciona. Dejadme abajo en los comentarios y a vosotros pasa lo mismo. El camuflaje solo le vale al rival. Lo bueno es que ahora podemos sacar el Entelo. Entelochop. Como los Entelochop. ¿A qué os suena? A mí el nombre me suena a cereales de desayuno. Bueno. ¿Quién tiene más velocidad? Pues no me lo pone. 130. Bueno, la tiene el rival. ¿Vale? Por Usaura tiene la velocidad. No pase una... No me acuerdo qué he hecho antes. Devastación instantánea. Pues puede hacer la devastación y huida. O ponerse a un paso a un lado. Como tiene más velocidad. La estrategia es muy sencilla. Y no es restarle velocidad. Aunque la haríamos pupita. Pero como tenemos poco daño. Que somos menos nivel. Vamos a usar furia mutua. Hace devastación y huida. Ojo. Me lo esperaba. Pero él es Milocephalosaurus. Nos quiere aturdir. Es muy cabrón. Somos inmunes a aturdimiento. Ni ha apostado esto. Y ahora tenemos esa furia mutua. Nos aumentamos el daño y la velocidad. Y este es Milocephalosaurus. Que era el más peligroso seguramente. Porque tiene salto preciso por 2. Que llega a ser 2000 de daño. También tiene devastación y huida. Y además puede hacer acecho intencionado. Que aún se bufa más. Pues nos lo vamos a cargar de una sentada. Ah, pues no. Joder. Poco daño que hace el cabrón. Que tiene mucho nivel. Madre mía. Pues vamos a intentar darle... Tenemos la furia mutua. Deberíamos hacerle un criticazo por lo menos. Fua. Madre mía. Cómo ha pinchado esto. Hay que bufarle el daño. Pues perdemos al estilo. Me acaba de dar una castaña. Pensaba que le íbamos a hacer 3000 de daño. Por lo menos. Joder. Joder. Y se me queda la Spino Constrictor. Que es muy buena. Contra Indoraptor Generación 2. Es el counter natural. Sin tener que nerfear. Ludia no ha nerfeado al Indoraptor. Lo único que ha hecho ha sido sacar un counter. Y este counter tiene nombre. Y se llama Spino Constrictor. ¿Y por qué? Porque es brutal con ese contraataque que tiene. Que hace contra dañina. Que se va desangrando el rival. Eso sí. Contra el Enmilocephalosaurus. Pues me pilla un poco... Para allá. Porque nos va a meter otro meque. Muy gordo. Tenemos que esquivar. Vamos a intentar esquivar. Por favor. Es que si el paso a un lado no me funciona tampoco. Ya es que me voy. Tenemos que esquivar. Y hacemos contra dañina. Y se envenena. Pero él también se pone a esquivar. Ya ves tú por qué. Pero nos da igual. Porque la Spino Constrictor. Tiene dos ataques. Bueno. Todos sus ataques son para que el Indoraptor generación 2 se muera. Tiene la contra dañina. Que es el ataque pasivo. Que contraatacamos y desangramos al rival. Un 33% durante un turno. Que nos viene muy bien para debilitar. Es Indoraptor generación 2. Con esquive y todo. Y por si se pusiera a esquivar. Pues tenemos esta devastación precisa. Así que no nos la vamos a jugar. Vamos a darle devastación precisa. Y matamos. Con dos bocados. Al Esmilocephalosaurus. La verdad. Esmilocephalosaurus. Esquivando eh. Ojo. La devastación precisa es muy buena. La tenga quien la tenga. Nos queda el Polus Aura. Que nos la va a jugar. Es que es muy cabrón. Porque ahora sale. Y nos va a hacer una devastación instantánea. Así por la cara. Y nos vamos a quedar con cara de tonto. No nos queda otra que esquivar de nuevo. Aunque ya no se existe esquivando. Creo que ya no se me había agotado. Ya no teníamos esquive. Solo teníamos velocidad. No nos hace la devastación. Es más listo que nosotros. Nos ha hecho. Nos ha rectado velocidad. Maldito Polusaura. Vamos a ver si desangrándolo podemos ganar. Pero nos la jugamos un poco al azar. Y de poder esquivar. Es que no nos queda otra. Esto esquivamos solo un turno. El gato. Aumenta la velocidad. Vamos a intentar esquivar. Ah. Ah vale. Me ha asustado. Pensaba que iba a hacer devastación. Exacto. Estoy acojonado. ¿Por qué no la hace? Menos mal. Me está perdonando la vida. Si lo se le pegó. Hostia. Si hace la devastación nos hubiese matado. Nos hubiese matado. Nos la va a hacer ahora. Nos la va a hacer ahora. Ahora que tenemos la velocidad. La máquina lo tiene programado. Y nos lo hace ahora. Os lo juro. Nos lo hace ahora. No lo matamos. Si sobrevivimos y lo desangramos con este golpe. Lo matamos. Y con este. 20 más 3. No lo matamos porque le quitaríamos la mitad. Nos la tenemos que jugar. Ay. Ay. Hay que esquivar otra vez. Se ha rayado. Pues tenemos devastación precisa. Hemos ganado. No. No hemos ganado. Se suma velocidad. Pues que esquivas tanto. Estás poniendo nervioso. Como no nos ataca. Pues no utilizamos el contraataque desangrado. Qué cabronazo. Uy. Tenemos que esquivar. Ay. Otra vez. Se ha rayado. Pero tío. Me está dejando ganar. Es que seguro que cuando le dé el ataque de pegar. Me hace la devastación y me revienta. Venga. Pues nada. Vamos a pegarle. Me hago el desangrado. Vamos a usar el desangrado. Porque la animación mola muchísimo. Seguro que ahora me muero. Ah. Pues hace paso a un lado. Vamos a ver la animación tan guapa como escupe veneno. Que me encanta este híbrido. Dios. Qué guapo. Ahora. Desangrado. Lo hemos hecho vulnerable. Daño gradual. Se desangra. Y matamos. A un porusauras que se ha rayado. Y solamente esquivaba. No lo entiendo. Me ha perdonado la vida. De verdad. Bueno. Y si os está gustando el vídeo. Ya sabéis que tenéis que hacer. Que es suscribiros y activar la campanita. A ver si llegamos a los 3000 suscriptores. Que traigan más sorteos. Así que comentad. Porque el sorteo está al caer. Y es que en cuatro días. Tenemos el sorteo aquí. Venga. Ya estáis ahí suscribiendo. Porque esto es arte jurásico. Estoy haciendo arte jurásico para vosotros. Mirad aquí que incubadora más maja. Y nos trancebia. Este ADN viene muy bien. Ya tengo 21.000. Que barbaridad. Pero no tiene híbrido todavía. Pero bueno. Hay que guardarlo. Por si viniese un híbrido en futuras actualizaciones. Baja de Asaurus. Para el Baja Totonodon. Baja en Tonodon. Y Escapotator. Que de momento yo este ADN no lo uso para nada. Y ahora lo prometido es deuda. Y os traigo un combate que ya lo grabé. Pero lo comento. Que es un combate PvP con amigos. Así que tenemos aquí un equipo bastante contundente con la Spinoconstrictor. Para Indoraptor Generación 2. Y el Entelo Cops. El protagonista de hoy. Para utilizarlo con la furia mutua cuando muera con la venganza. Y nos sale Indoraptor. El único. Y yo saco la Spinoconstrictor. Lo que nos viene muy bien. Utilizarlo como counter contra Indoraptor. Porque él se pondrá a camuflarse. Seguramente. O a pegar. Y nosotros vamos a debilitarlo. Utilizamos la herida debilitante. Y el contraataque. Y se va a desangrar el 33 más el 20%. Los dos ataques conjuntos le quitamos la mitad de vida. Y esto funciona tanto con Indoraptor Generación 2. Como Indoraptor. Además de cualquier otra criatura. Pero es que a estos les hacen mucho daño. Después. Como él va a tener más velocidad. Tenemos que utilizar paso a un lado. Para poder esquivar. Y sumarnos más velocidad también. Así que mira. Me sale bien la jugada. Esquivamos. Y le vamos a hacer la contra dañina nuevamente. Y volvemos a desangrarlo. Desangrarlo. Si ahora. Como tenemos más velocidad. Le hacemos una devastación precisa. O si está esquivando. Como el Indoraptor Generación 2. O en este caso no lo esquiva. Pero con devastación. Reventamos. Mirad que pedazo. De. De counter. Contra Indoraptor Generación 2. El rival nos saca. Un Tora Dolosaur. Y aquí sí que la verdad. Que estamos vendidos. O utilizamos devastación precisa. O desangramos al rival. En este caso. Pues usé. Usé. Devastación precisa. Por intentar hacer mucho daño. Pero con un simple bocado. Del Tora Dolosaur. Sin bosteo. Que esto es. PvP amistoso. Me bosteo. Nos hace un criticazo. De la hostia. Pero al morir. Se activa. El Entelocops. Con la venganza. Así que. Es muy. Muy suculento. El utilizarlo. Y sacar esta bestia. Con venganza. Como tenemos más velocidad. Que el Tora Dolosaur. No podemos utilizar. Furia Mutua. Porque si no. Nos metería un Meke. El más fuerte. Que nosotros antes. Así que. O bien. Le pegamos. Nada más salir. Con la devastación. Destructora. Intentamos hacerle mucho daño. O. Le restaríamos. Velocidad. Si fuera el caso. Y mirar. Que. A nivel 26. Si que hace daño. Habéis visto la leche. A nivel 26. Hace mucho daño. Pero el rival. Nos juega la misma jugada. Y nos saca. Un Entelocops. También bufado. Así que ahora es. El que tenga más prioridad. El que tenga. El que le pulse antes. Al botón. Porque están al mismo nivel. Y sin bosteo. Yo utilizo. Furia Mutua. Para ganar en velocidad. Pero es que el rival. Es igual de listo. Y utiliza también. Furia Mutua. Así que volvemos a estar. En el azar. De quien pulsa antes. La tecla de pegar. A ver si yo le doy rápido. Yo aquí estaba nervioso. Digo. Madre mía. De aquí le mando un saludo. Al suscriptor. Que me ha ayudado. Le doy. Nada más salir del ataque. Le doy. Pero. Él le ha dado antes. Así que. Mirad que golpe me ha dado. Me ha dado. Me ha dado un criticazo. Enorme. Y ahora ya. Estoy un poco vendido. Aunque tengo. Mi. Yuta Sino Raptor. Queridísimo. Yuta Sino Raptor. Pero. Aquí. Tienen las de perder. Porque estamos. Con un híbrido ya antiguo. El Yuta Sino Raptor. De los primeros híbridos. Del juego. Y el Entelocot. Siendo épico. Nos da. Unos criticazos. De 2600. Es una barbaridad. No tenemos. Nada más que hacer. Intentar aturdirlo. No podemos aturdirlo. Pero aún así. Podríamos pegarle antes. Para intentar matarlo. En este caso. ¿Qué hago? Se me va la cabeza. Para no morir. Porque si no perdería. Saco al Draco Sino Raptor. E intentar hacerle algo de daño. Pero el golpe. Que nos va a meter. Ahora después. Nos va. A reventar. Seguramente. Otra devastación. Rompe defensas. Mil y pico de daño. Menos más que Nacho Crítico. Pero tiene mucha velocidad. Tiene 126 de velocidad. El siguiente golpe nos mata. Y hace intercambio. Y me saca el Draco Sino. Ha coincidido el mismo equipo. Ya es que esto ya. Esto ya es magnífico. No puedes tener uno más mala suerte. Así que otra vez volvemos a las mismas. Quien pulse ante el botón. Tendrá la prioridad. Estamos en igual de condiciones. Super combatazo. Creo que es el más divertido. Estaba partiéndome el culo. Así que yo digo. Pues mira. Pues uso regeneración. Pero la devastación. Tenía que haber usado devastación. 2600 de daño. Justo. Justo. Lo que te cura. Prácticamente. Y victoria para Black's Prime. Que de aquí le mando un saludo. Que estuvimos toda la tarde intentando grabar un vídeo. Que supongo que lo traeré la semana que viene. Así que un saludo por aquí. Y con este pedazo de bestia parda. Despido el vídeo. Así que si has llegado hasta aquí. Y te ha gustado. Y no te has suscrito. Suscríbete. Y déjame un buen like. Que se lo dé de comer. Aquí a estas criaturitas. Que se alimentan de likes. Así que darle de comer likes. A este Entelocops. Que lo va a petar. Porque cuando le metan un nuevo híbrido. Que puede ser. Porque falta muy poquito. Estamos ya casi en junio. Y dentro de poco. Empezarán a avisar de la nueva actualización. Que viene una actualización muy buena. Con asaltos cooperativos. Multijugador desde casa. Al estilo Raid de Pokémon GO. Así que esta criaturita. Se va a ver mucho en PvP. Si no se está viendo ya. Así que dejar esos buenos likes. Para que se alimenten estas criaturitas. Recordar que tenemos ese pedazo de sorteo en el canal. Que queda muy poquito para que finalice. Así que comentar. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Y al arido. Y yo me voy. Pues con un chasquido. Está en llamas. Está caliente. Dale sabor latino. No te has suscrito. Suscríbete ya. Arr. Arr.